Yo no soy ingeniera, soy trabajadora social y tengo maestría en Tecnologías Ambientales. Entonces no me exijan tanto de esa parte física hasta porque la intención, el objeto del estudio estaba centrado en las cuestiones sociales, relaciones que exigen estos ambientes que trabajamos. Sí, son... ahí es recife, yo voy a hablar un poco... El roteiro trae un poco el contexto del lugar, ¿no? Y algunos aspectos y algunas preguntas que fueron objeto del estudio. Entonces, estamos aquí... Este es el municipio de Recife y es la capital del estado de Pernambuco, que se queda en la región nordeste de Brasil. Toda esta región es la parte más sacrificada del país, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a Pernambuco. Y también de las condiciones de la infraestructura propiamente. Entonces, aquí está la ciudad y ella tiene... Es una de las ciudades más antiguas del país. Tiene aproximadamente 500 años, casi 500 años. Pero, todo lo que es los servicios, son los servicios de la infraestructura, ¿no? De... Un poco el... El siglo pasado es que se ha empezado a implantar, ¿no? Y hasta hoy tiene un cuadro de... De insuficiencia bastante importante, ¿no? Entonces, en la parte de agua tenemos un escenario bastante preocupante porque la ciudad misma está en la región del semiárido, ¿no? El estado en sí mismo tiene cerca de 80% en la región semiárido, ¿no? Pero las... La capital, ¿no? Que está aquí. Aquí está el océano Atlántico. Entonces, es en la punta. La capital está exactamente en la punta, ¿no? Y aquí, a pesar de la foto esta que apareció en el inicio de la mañana, ¿no? Es una ciudad que es cortada por tres principales ríos. Tiene cerca de 65 canales, ¿no? Entonces, es una ciudad toda recortada por agua. Pero el agua es una agua contaminada al punto que el suministro de agua no... No... No viene de ahí, de este... De esta agua, ¿no? Tiene que buscarla allá muy lejos para traerlo acá. Entonces, además, esta agua, la ciudad, tiene 32 años que este suministro de agua se da de manera racionada. Hay interrupción, ¿no? Tiene 24 horas con agua, 48 horas sin agua, ¿no? Siempre, ininterrupto, ¿no? Hace 32 años. Entonces, todas las casas, todo el sistema tiene que tener cajas de agua. Y ahí implica un costo demasiado porque la energía para subir el agua, o sea, toda una operación, ¿no? Que se agrega a este suministro que es de una empresa pública. Diferentemente de aquí, ¿no? Que tiene varias formas de suministro. Hay cooperativas, hay, ¿no? Empresas. Allá es una empresa pública, ¿no? Para atender. Así como en la mayoría del país, ¿no? El predomina este suministro a través de empresas públicas. Y hay pocos, pocos lugares donde se hace a través de la municipalidad, un servicio municipal, ¿no? Y esto viene también del periodo de la dictadura, donde en los años 70, ¿no? Que promocionó esta forma, a través de la empresa pública. Que también, ¿no? Era la materialización del control del Estado sobre los servicios, ¿no? Entonces, viene de ahí. Como prácticamente un modelo único para todo el país. Bueno. Entonces, está ahí un millón y medio, ¿no? El municipio de Recife, específicamente, tiene un millón y medio de habitantes. Tiene en torno al 98% que tiene suministro de agua, ¿no? Pero sobre esta condición de interrupción, ¿no? Y la parte del saneamiento, tiene 34% de suministro público, ¿no? La colección pública. La colección pública. No dejen reír. Pero, solamente un tercio de eso tiene tratamiento. Y también, como toda capital, todo centro urbano, tiene su complexidad, su complexidad. Que reúne cuestiones ambientales, cuestiones de vivienda, cuestiones del uso del solo. O sea, ¿dónde está esta población que tiene poder económico más bajo? La forma de ocupar la izquierda. O sea, y eso se agrega y trae una complejidad y un gran desafío para cualquier empresa pública. Y para... Entonces... ¿Qué pasa, ¿no? Sí. Bueno, eso es recinto. Y para... Ahí, son zonas pobres, que aquí se dice Villa, Miseria, Favela. Es justamente ahí, en este ambiente de Conredo, donde tiene cerca de 500 villas miserias, distribuidas democráticamente en el pueblo urbano. No, democráticamente al punto de ir a cada un kilómetro, tú tienes una, una de las que me dicen. Y donde hicimos el estudio fue en una de estas villas miserias, que se llama Mustard y Mundo. Hicimos dos estudios, que fueron dos modelos que fueron implementados por la municipalidad, en esta localidad. Que se llama el sistema condominial, y un otro sistema, que se llama el sistema integrado. Primeramente vino el sistema condominial, que ya voy a hablar un poco. Y después, no ha resultado bien, vino el sistema integrado. Y elegimos justamente ahí esta comunidad, porque ella tuvo la experiencia de los acuerdos. Bueno, está ahí. Ella, ella es una zona, que se llama allá, dentro de la ley de uso de solos, una zona especial de interés social. Que es justamente una localidad que ocupa el suelo, ¿no? Una invasión, si quiere decir, pero ocupa el suelo por necesidad de hidratación. Pero ahí, la ley, después de un diagnóstico, de un estudio, dice que es una población que el Estado tiene el deber de llevar inversiones de toda orden. Y también, desde un aspecto, desde la urbanización de esta localidad. Entonces, ahí, estudiamos. En esta localidad, aquí, tiene 3.500 familias. Entonces, este sistema convencional, que predomina, ¿no? Este sistema que se llama separador absoluto, que tiene las canalizaciones de agua separado de la actual, ¿no? Entonces, este sistema convencional, que es el sistema usual que la empresa pública define como siendo su forma de suministro, ¿ok? Y este sistema convencional, que es así, para no entrar mucho en detalle, este sistema incluso fue idealizado a partir de una determinada condición. Que justamente, el desafío que tenía la ciudad de prestar el servicio, atender a la población. Y esta población pobre, que está ahí, en sus 500, ¿no? Y ya miseria. Y el Estado, sin recursos, entonces, empezó a diseñar, hacer el diseño de cómo podría hacer eso con bajo costo, ¿no? Entonces, eso también viene de todo un periodo que es, con toda la discusión de la Constitución, que se llama Constitución Ciudadana, por periodo de dictadura, donde había toda una discusión de descentralización, ¿no? Del Estado, y que, con eso, algunos servicios pasaron para el poder local, y era la municipalidad. Entonces, la discusión esa venía también de eso, ¿no? Este apelo que era transferir esta, decía, el poder, por tanto, la responsabilidad, pero con eso también se transfirió las inversiones. No que venía la plata del gobierno federal, pero que la municipalidad tenía que, ahora, arreglarse, ¿no? Entonces, había este proceso que era importante dentro del político, la transferencia del poder al municipio, pero también venía el encargo de, ¿no? Por un lado, hubo un avance político, pero, y de este proceso, vino también algunos servicios que tenían que pensar cómo iba a arreglarse, ¿no? Y cómo promover también a la democratización del suministro, del atendimiento de los servicios. Entonces, hubo ahí, en esta oportunidad, el momento de pensar en un sistema que tuviera bajo costo, ¿no? Entonces, este sistema, que se llama condominial, traía justamente esta posibilidad de atendimiento a esas poblaciones pobres. ¿Por qué? Porque, para el sistema convencional, tiene una serie de cambios, una cantidad de red física para hacer todas las conexiones por vivienda, ¿no? Y el condominial, él traía justamente una u otra forma, que él traía alrededor de una cuadra, apenas un punto de colección. Y eso implicaba que, para hacer esta construcción, el modelo implicaba, el Estado iba a poner los caños, o sea, hacer la construcción, pero la operación era transferida para la población, la responsabilidad era de la población. Y eso implicaba que cada casa, es como si, los residuos de aquí, tenía que pasar por una, por otra y otra casa, ¿ok? Entonces, la población tenía que tener mucha claridad del funcionamiento del sistema, porque posteriormente, ella tenía que asumir la operación, ¿no? Se implicaba que hubo que hacer muchas y muchas reuniones, capacitaciones, para que ellas aprenderan este sistema y tenía que arcar con el costo, ¿no?, de esta operación. Entonces, pero que eso resultaba que muchas veces, en una economía muy alta, ¿no? son más que el 50%, creo, hasta un 70%, hasta un 70% de la economía era de la implantación, ¿no? Pero, implicaba que toda esta cuadra aquí tenía que estar comprometida y convencida de la responsabilidad que a partir de ahí sería de ellos, ¿no? Y aquí tenía como un coordinador que se llamaba, es decir, un condominio, y aquí un representante de este condominio. Eso era el sistema condominial. ¿Ok? Pero, y que eso fue idealizado por el municipio, ¿no? Pero, implicaba que la empresa pública tenía que, vamos a hacer, hacer la operación de la red pública y los condominios, hacer la operación al interior de la cuadra. Ese era el modelo. Inicialmente, posibilitaba la ejecución de eso, y también él traía otro elemento, porque esta forma, ¿no? Y después, tú ya, me va a implementar en otras calles. Esto posibilitaba también, que el tratamiento, ¿no? Pudiera ser en la misma localidad. Hacer una planta, más chiquita, y... Y traía una economía también, porque todo el servicio del... ...de saneamiento. La parte más cara es llevar los residuos hasta una estación. Entonces, eso también está lo teniendo. Y también, porque estas casas, que uno ve así, pero de hecho no es así, es una metida dentro de la otra. Y hacer este sistema convencional en Villa Miséria era siempre muy, como se decía, el gran obstáculo que la empresa ponía. Que no entraba en Villa Miséria, porque no eran áreas regulares, ¿no? Y que también tenía que hacer muchas modificaciones, ¿no? Y eso implicaba impuesto alto, porque los caños, usted sale más en curva, ¿no? Entonces, hay que sacar la casa para el caño pasar. Y eso elevó muchísimo el costo. Entonces, el Estado, la empresa no actuaba en estas áreas. O sea, el municipio se hizo cargo, pero a lo largo, la empresa pública no asumió, no adotó eso como siendo un modelo mismo para el sector de la ciudad, ¿no? Y como que no hizo la operación, ¿no? Hizo la población, por su vez, entraba en un lío grande, ¿no? Porque determinan que todo se quedaba con ella, y ellos no lograron, o sea, cumplir con atender como población, de una operación que, usted sabe que tiene que tener mucho, mucha máquina, mucha... Hizo unos resultados. Y eso estamos hablando de la ciudad de Recife, que así como este caso de ahí, en la Mostarguía, implantó también cerca de 65 modelitos iguales. Y apenas uno de estos modelos resultó bien, ¿no? Hubo una contribución grande de una universidad que apoyó y todo esto, fue el de Lula. Pero el sistema condominial, al contrario, y otros lugares, al contrario de Recife resultó bien, ¿no? Ejemplo de Brasilia, que la empresa pública de allá asumió, de hecho, todo, ¿no? Y adaptó, ¿no? Este modelo originalmente, así puesto, hizo adaptaciones para, vamos a decir así, apoyar la población, ¿no? Entonces, desarrolló una serie de adecuaciones que no vale la pena imponer, pero la empresa sí asumió. Y hoy, el modelo condominial es el único en Brasilia, ¿no? Entonces, fue a este extremo, este es el modelo condominial de Brasilia, la empresa pública de Brasilia. ¿Ok? Entonces, hizo el... el... condominial. Entonces, el estudio resulta en lograr identificar, o sea, qué fuerza llevaron a... a... formatación, a implementación de un modelo, ¿no? Y qué obstáculos se... se... se encontró para, no... a ver la consolidación de este modelo, ¿no? y al final, ver un poco si ese modelo puede ser replicado o no. Para eso, hicimos entrevistas. Hay una cantidad de información impresionante que está disponible en... 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 del proyecto, no lo es tú, lo todo. Hizo entrevistas. Hubo un... un involucramiento muy grande de la comunidad que participó también del proceso de... de investigación. Que participó también no solamente con entrevistas, pero aplicación del cuestionario y ellos fueron involucrados. Fueron hechas también entrevistas con el mismo ingeniero que idealizó este modelo. Con autoridades públicas, con gestores, con técnicos que participaron en la época de la aplicación de este modelo. Pero el modelo condominial él tenía un recorte que era exactamente el suministro de saneamiento. De cloacas. De cloacas. ¿Ok? Nada. Al contrario del otro modelo que viene integrado que él tenía una perspectiva más amplia y incluye otros servicios. Bueno, pero este modelo él traía ¿qué traía este modelo? Que implicaba una ruptura de un modelo conservador que excluye a la población de bajo ingreso. ¿No? ¿No? el modelo que venía enfrentado con esta empresa que tenía muy seccionada a la población de la población. Y traía también una cosa importante para la época ¿no? con la constitución ciudadana que traía esta dimensión pactual que al final estas cuadras estas comunidades cuadras terminaban ¿no? Se volvió en muchos debates y muchas discusiones y la construcción del pacto del modelo. Y obviamente teníamos una transferencia de tecnología de hecho para la población y eso era algo importante ¿no? y también la cuestión que dije la descentralización del tratamiento que reducía la escala y la concentración del tratamiento representaba una tecnología de bajo corto y adaptado a el C. Entonces ¿qué factores? Este es apenas un estrato un resumen de factores que uno identificó que posibilitaron de este modelo de ese tratamiento. El ingeniero que formuló el modelo era justamente el vicealcalde. El vicealcalde o sea eso ya traía por su sol fuerza a la implantación. ¿no? El proceso de la constitución toda la discusión y también la tradición de lucha de esta localidad. La ciudad de Recife especialmente pero en esta localidad la gente tenía mucha fuerza de lucha y eso terminó definiendo eso. ¿Y qué obstáculos? La sustentabilidad del pacto de la ciudad de Recife porque era algo que a lo largo era un poco frágil porque apenas alguien se cambiaba y en estas localidades mucha gente se mueve mucho apenas se metieron un nuevo nueva familia y ya se les traspaba ya no tenían compromiso ya no tenían Yo creo que vale aclarar para los que no conocen porque no quedó claro que el caño de la cloaca en este modelo pasa o por el jardín no pasa como en las cloacas convencionales. Entonces la familia la cloaca tuya pasaba por mi casa y si yo me enojaba con vos decía cierro el pasaje y te va a reventar a vos y de hecho ocurría o venía una familia nueva que es la que compra la casa y nadie le explica que había un pacto que firmó el dueño original y el nuevo dueño nos decía yo no firmé ese pacto. Pero también un otro problema más grave todavía porque son poblaciones pobres y que termina mismo que la casa no es tan grande el lote no es tan grande pero los hijos se casan tienen hijos y la casa se va ampliando como se puede entonces el lugar de la colección se queda abajo del fogón de la cama en medio de una sala o sea la complejidad de lo urbano en áreas pobres también tenía esta 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 la la falta de mantenimiento porque la empresa no asumió la comunidad no tenía forma de dar cuenta de de la operación entonces había retorno de las roacas para las casas o sea la gente tenía que salirse de eso librarse y también a falta de recursos porque eso también teníamos un momento de país de crisis económica importante y también hubo una ausencia de un marco institucional que pudiera regular este modelo de convenio de asociación que era la empresa con la población o sea no se quedó muy bien definido la responsabilidad eso fue un problema importante entonces la misma población no tenía como cobrar como y lo que era de hecho la retirada ahí específicamente del Estado como que el Estado sale y transfiere responsabilidad que de hecho el del Estado para la población la discontinuidad de las gestiones usted sabe que eso es otro problema muchos programas muchas ideas pero apenas se cambia de gestión entonces el otro ya empieza con otra idea y eso también trae impacto para la sustentabilización de un grupo y resistencia importante de parte de la empresa pública ella no absorbió un otro modelo y esto no tenía que implicar necesariamente como vimos aquí y hoy tenemos una diversidad de formas de atendimento sea de cooperativa de empresas pero allá ella no no tuvo flexibilidad no aceptaba un otro modelo por tanto el modelo se quedó órfano y también se identificó que este modelo que atiende en áreas como esta específicamente el sistema de cloacas en esta área no resuelve el problema mismo si bien operado porque tienen problemas de drenaje que cuando no se resuelve hay inundaciones entonces eso también tiene que el problema de la regularización de los caños de agua también tiene que estar muy bien puerto o sea es un sistema que tiene que estar al mismo tiempo completo porque del contrario tú sigues teniendo problemas de salud las cloacas salen pero el agua se queda parada y si queda parada problemas de salud no vectores y todo eso entonces era para su época muy rebusco revolucionario pero en la práctica se identificó que tenía que ver mejoras ¿no? en el modelo y la dinámica propia misma de la población de cambiarse todo el tiempo en el dinámico en esta sala y un otro item importante que no había en el modelo originario era la educación ambiental ¿no? o sea tenía que tener mucha capacitación mucha discusión con la población para discutir de cómo relacionarse con eso y cómo usar eso y no había el modelo no prevía eso ¿no? si tiene posibilidad de replicar el modelo él se reveló este modelo esta localidad no no hubo suceso ¿no? pero el modelo fue replicado en Brasil y en unos nacionales 100 países algunos bien y algunos más o menos algunos mal ¿no? pero hubo bastante y en Brasil especialmente está ahí un ejemplo que está bien está bien entendido la gente de AISA dice que va a ir a tu presentación el viernes porque en Argentina se está implementando el condominial y están interesados en escuchar no sé dónde en Argentina se está implementando el condominial y fue tomado como modelo del Banco Mundial no sé si eso era una buena referencia pero claro claro bueno el integrado ¿no? ese condominial perdón eso fue especialmente en los años 90 ¿ok? en los años 90 y el integrado fue a partir de 2001 ¿no? y tuvo su impulso ¿no? y estudiamos hasta 2012 ¿no? que eso fue un compromiso de 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 la gestión que fue una también ¿no? del municipio una gestión de una frente de izquierda donde el PT estaba como a frente coordinado y que se pasó tres gestiones consecutivas y se idealizó ahí un proyecto piloto que era justamente establecer un convenio entre la municipalidad y el estado para que juntos fuera ahí en esta área y hiciera la recuperación entonces el modelo integrado él no tiene la parte física así como condominial una innovación ¿no? no es así él haría el condominial en los casos que no podría pasar los coños pero de todas maneras hacía algo de economía pero hacía también el modelo convencional pero la idea era la recuperación y dar dar cuenta de la realidad de la demanda real la demanda real de esta área no era solamente las cloacas pero regularización del agua ¿no? resolver el drenaje trabajar con muchísima educación ambiental controles de vectores o sea era la idea era integrar un conjunto de acciones para resolver atender de forma definitiva ¿no? donde el fin sería la salud ¿no? el detenimiento ¿no? pero y donde las áreas prioritarias eran las áreas pobres ¿no? tenía la propuesta la radicalidad democrática era entrada de hecho en estas áreas pobres ¿no? no había la radicalidad política era la la marca entonces también proponía una ruptura no fue el modelo convencional que era conservador ¿no? pero también traía en sí una crítica a la economía ¿no? y tenía una propuesta de jurídica y entra justamente en las áreas donde la empresa decía no, esta área no nos metemos ahí es insaneable no, no sé se puede y postula que la responsabilidad del financiamiento de la gestión debe ser asumida por el Estado o sea al contrario del condominial le dices no de nosotros y vamos a tener que actuar compromiso con la democratización y donde la participación y el control social que hoy durante el día fue hablado muchos este era como el carro del jefe todo era muy discutido todo era muy pactuado a través de presupuesto participativo pero también con comisiones específicas para acompañamiento del modelo en la humanidad no tenía representaciones diversas por casos por asociaciones políticas existentes o sea se constituía una comisión para acompañar no solo para acompañar para para discutir la elaboración de los proyectos acompañar monitorear o sea todo tenía un componente participativo que era de lo más importante los ingenieros se ponían locos porque no aguantaban tanta presión y tenía esa perspectiva desde el abordaje integral o sea tenía una cuestión urbana todo lo que estaba ahí en este ambiente tenía que traer los sectores para discusión y definía el apoyo bueno diálogo intersectorial y cooperación interfederativa que implicó el municipio y buscar al estado conveniarse con él para mismo que estuviera en posiciones políticas bastante distintas pero se creía que atender a una cuestión de eso no se puede en el municipio no se puede solo y este era el modelo atender el agua croaca drenaje pavimentación no se como si pavimentación los residuos sólidos se ponían las instalaciones hidrosanitarias porque muchas veces tú llegabas en una casa que tenía un punto de agua de ahí el agua para comer ahí ahí se bañaba ahí se levaba la ropa o sea se metía ahí tenía que arreglar todas las conexiones distintas con sus locales también y tenía que retirar algunas viviendas viviendas y reconstruir ahí en la proximidad también la educación control de virtud y junto con eso todo una mecánica participativa cada cosa era discutido y construido una oficina permanente dentro de la comunidad donde ahí tenía el municipio y el estado la empresa pública también tenía que estar y estuvo ahí como unos seis meses después tenía mucho que hacer y salir de la comunidad ¿no? bueno es un modelo que demostró efectividad ¿no? pero y fue un modelo que se terminó de hecho o sea todo lo que se tenía que hacer ahí de conexiones de obras sí hubo la conclusión ¿no? por un periodo de 12 años un poco son populaciones de bajos ¿no? pero todavía tú ves el cambio lo que hice aquí es pura cloaca ¿no? entonces la gente no podía meterse en acá porque está ahí pura pura cloaca del cielo abierto y ahí se hizo todo el sistema hasta que las cajitas y la gente aquí no ves pero aquí tenía una bicicleta estacionada así implementó un mecanismo de gestión participación por tanto hubo un poderamiento importante del ciudadano realizó conferencias municipales de presentamiento de comisiones y ya ya hable de eso y montones de reunión a fecha los ingenieros junto con las lideranzas de la comunidad en la obra muchas muchas hacerlejas muchas comuniones que está una maqueta de donde se iba como se iba a quedar y la gente vivía y la gente y alteraba proyectos aquí alteraba nosotros no queremos aquí porque aquí hay un punto de droga tenemos que abrir aquí esta calle y dialogando para tornar más próximos de las reales demandas de la población no era proyecto hecho en el todo en la oficina hubo mucha capacitación actividad educativa noticia y de hecho ahí hubo priorización por parte de la gestión municipal del sector de saneamiento era una determinación prioritaria y la colaboración interfederativa equipo social y eso fue otra cosa importante porque hay una tradición que la ingeniería termina dando razón y ahí la parte social fue realizada y de hecho fue efectivado eso él estaba en el mismo plano de decisión se estaba en la misma mesa que el dinero que el planificador entonces ahí la discusión se daba la equipe social no iba a apagar el fuego pero participaba de todas las decisiones eso terminó teniendo un impacto importante en el proyecto y a lo largo en 2007 hubo todo un aporte del gobierno federal para el saneamiento que obstáculo no o sea fue perfecto no no fue porque actualmente por ejemplo no se consolidó actuación compartilhada de la empresa pública de nuevo se retira y deja la alcaldía la necesita solo y él solo no da cuenta porque hay una parte de operación importantísima toda quien trabaja con saneamientos si sabe muy bueno hacer una obra hacer una planta ¿no? perfecto eso es una parte cara ¿no? pero es una parte de hecho saneamiento es servicio y tiene que ser continuo en la medida que eso se quebra ¿no? las coacas no se van y ya se vienen entonces es un trastorno especialmente como relacionado a la salud entonces eso fue quebrado ¿no? hubo una conferencia pero posteriormente jurídicamente también la prioridad era como que a lo largo esta prioridad no fue no tuvo ese seguimiento por tanto la secundarización de la política hubo resistencia a mudanza muchísimo por parte de la empresa que no asumió contratos de concesión que fueron formulados y también la correlación de fuerzas políticas terminó construyendo un contrato con muchas fragilidades en resumen yo creo que entonces tiene replicabilidad por supuesto demostró ser una alternativa el modelo eso son productos de los chicos entendiendo lo que era un sistema todo un texto que ellos imprimían para presentar lo que ellos entendían como sanamiento también muchos trabajos muchos trabajos fueron hechos de la parte de educación gracias gracias